Voy a contar un poquito acerca de este cambio de apellido. Para la gente que no está al tanto, Valeria Lynch se cambió el apellido para parecerse a Madonna. Llegó la hora de reinventarme. ¡Ay, qué grande, Vale! Aquí dice la popular cantante Valeria Lynch anunció un giro drástico en su carrera. Muchos podrían pensar que se trata de un fake, un error. No, no, ella misma salió a aclararlo porque era un curioso cambio que llamó la atención de miles de seguidores en las redes. Y me están diciendo que lo tenemos al aire a mi querido amigo Pablo Cerruti, Pablito, el jefe de prensa número uno, mi amor. Ah, eso es tan lindo, tan linda, tan linda. Hola, Pablito, bienvenido a Cerné con Coqui. Mirá qué loco, cómo nos venimos a contactar después de tanto tiempo. Así es. Contame, Pablo, porque yo me acabo de enterar de esta noticia, aunque sea breve, sabemos que, bueno, sos muy amigo de Vale. Pero se puede contar, se puede ampliar un poco este cambio de apellido a Ninch. Valeria Ninch, contame. Así es, todo comenzó por una idea de una agencia que es una agencia de publicidad que se llama Ninch. Ah. Y como ellos tenían todo el tiempo que decían, somos la agencia Ninch, decían Linch, le decían. Entonces siempre le decían la misma broma. La cuestión es que quedó instalado y a ellos se les ocurrió creativamente hacer una campaña que tuviera que ver con Valeria haciendo el cambio de apellido para participar de unos premios, son los premios Sherry, unos premios muy importantes en publicidad. Ajá. Entonces surgió de esta manera. La cuestión es que yo lo vi desde otro lado y por eso me parecía muy interesante. Sí. Porque digo, ¿cómo se puede imponer una noticia fake tan fácilmente en todos los medios en el transcurso de nueve horas? Y con esto que es humor y es entretenimiento y no le hacemos daño a nadie, ¿no? Claro. O sea, es muy simple. No es que sea el índice de precios del consumidor o algo realmente que sea de importancia o serio. Pablo, sí. Entonces, lo que decía es que me parece que sí es para analizar el caso para con cosas que sí son serias. O sea, obviamente. Cómo se instalan noticias de tipo político o peretas o peretas o cosas por el estilo, que esas sí son realmente importantes. Las fake news horribles que tienen que ver a veces con la vida privada de alguien o con cosas políticas, como decís vos, que se empiezan a propagar de una manera impresionante. O sea, Pablo, pero explícame para que a la gente del otro lado le quede claro. Esto es, digamos, una movida con esta agencia para estos premios. ¿Esto va a quedar definitivo o va a volver...? Ya se dio... Ya volvimos al nombre original. Lo puso Valeria a través de sus redes sociales hace un par de horas atrás. Ya lo aclaró Valeria. Está en un video, por eso lo cuento. Sí, en las redes estamos viendo aquí en Twitter, si quieren seguirla, arroba Valeria Lynch, con Y obviamente, que es su cuento oficial. Ahí estoy viendo el video donde lo aclara. Claro, ahí lo deja aclarado. Fueron nueve horas de cambio de nombre simplemente. Ahora, el quilombo que armó Valeria. Con este fin. Esto habla de la enorme popularidad que tiene como artista. La gente la ama. Y de la tremenda vigencia con tantos años de carrera, ¿no? La gente la ama, imagínate. O sea, ¿cómo? Que Valeria Lynch cambió el apellido mejor. No, imagínate la gente que tiene a todo su nombre. ¿Qué? Ese es el problema. Imagínate, pobrecito, cambiando la L por la N. Me han mandado un montón de mensajes así, y ahora qué hago, y cosas similares, ¿no? Pero bueno, nada, duró solo nueve horas y era justamente para apoyar a esta agencia tan creativa. Tremenda publicidad se mandaron, imagínate. Genial. Y bueno, y que los hemos apoyado activamente, ¿no? Y también con esto que les decía, ¿no? Teniendo en cuenta esta cuestión de que hay algo más para ver. Obviamente. Y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cuidado con las cosas que leen, con las cosas que aparecen, porque a veces puede ser de manera cómplice, o de manera simplemente porque lo tomó alguien importante. No, porque hay gente que le gusta hacer daño y porque les gusta crear caos, y está bien que, bueno, le hagamos esta alerta a la gente. Ojo con los enlaces en los que cliquean, porque a veces es trucho y uno lo primero que hace, ¿viste? Es decir, che, mirá, ¿viste que se casa? O está embarazado tal, o tal político dijo tal cosa de otro. Y se arma un bardo. Bueno, vos lo sabés más que nadie, Pablo, te dedicas a esto. Yo también estoy un poco metido en este ambiente. Yo le voy a sugerir a la gente de Coca que cambie por Coqui. Entonces, ¿cómo que la Coca va a llamar Coqui? Bueno, mi amor, ferné con Coqui, ¿viste? Es así. Y hacemos una campaña publicitaria, imagínate, Pablito. Te aviso y lo armamos. Avísame, avísame y lo armamos. Y te voy a avisar cuando esté en Buenos Aires, mi amor, que nunca te cruzo. No seas chanta. Te veo cada vez que venís y... No, no, no. Yo después en Instagram que te estás tomando un avión de regreso. Y digo, otro día más sin verla. Pero que te juro, Pablo, que son viajes fugaces, o sea, pero literal. Y cuando tuiteé, cuando subo cosas a Instagram, me empiezan a putear. Me dijiste que nos íbamos a juntar. No, es que me bajé del avión, canté, y me subí en avión y me fui. No me creen. Porque sí que no me tengo que sentir tan exclusivo, Antonio. No, ¿cómo que no? No, te juro que no. Es más, yo soy medio solitaria cuando voy a Buenos Aires. No soy muy de reunirme y de salir de joda. Cero. Voy, laburo y me vuelvo. Pero nos debemos un súper café, un sushi con champán. Por supuesto. Por teleportivo, lo resolvimos todo con comida igual, ¿eh? Almuerzo, cena, vivienda. Más vale, más vale. Espero que cuando andes por Córdoba, vengas al programa, al piso. Te mando un beso enorme. Muchas gracias por la comunicación. Hubo un temblor en Córdoba, por eso estamos muy apurados con los tiempos. Justo antes de llamarte, nos tembló todo. Te mando un beso. Espero que no sea nada. Un beso enorme a todos. Es el temblor Valeria Lynch que se viene con todo. Te mando un beso, mi amor. Chau, gracias. Chau, gracias.